¡Ay, Candy! No sé qué hacer. Hoy día es el cumpleaños del Pepito y el Pepito me invitó que vaya a su cumpleaños. ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, de seguro que mi tía no me va a dar permiso! ¿Qué hago? Dime una idea para ir. ¡Ay, pero habla! ¡Habla! ¡Di algo! ¡Ay, qué hago! ¡Ya sé! ¡Tengo una gran idea! Voy a lavar, voy a cocinar, voy a trapear, voy a hacer todo en la casa para que mi tía me deje ir al cumpleaños del Pepito. ¿Qué te parece esa idea? ¡Sí, vamos, 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 vamos! ¡Ay, esta Daniela! ¿Dónde estará metida que no me viene a ayudar a barrer el patio? ¡Sí, tía, tía, tía! ¡Ay, por fin la encuentro! ¡Le quiero pedir permiso! ¿Permiso para qué, Daniela? Para ir al cumpleaños del Pepito, que es hoy día a las 3 de la tarde. ¡Uy, no, mi hijita! Hay muchas cosas que hacer en la casa. No, no, no. Tía, no sea así. Yo hago todo en la casa. Todo lo que usted quiera yo hago, por favor. Daniela, que no hay que lavar los platos, hay que doblar la ropa, hay que planchar, hay que hacer muchas cosas en la casa, ¿no? Yo lavo los platos, plancho la ropa, doblo la ropa, guindo la ropa, rapeo la casa, por favor, pero déjeme ir. ¡Ay, está bien, está bien, está bien, está bien, ya! Pero verá, yo acabo de hacer eso y me voy al cumpleaños del Pepito. Ya, Daniela, a verás, te pones a hacer todo eso. Sí, tía, todito eso. Ya, ya, no, rapeo, ya, ya. Tengo una hora para acabar de hacer todos los quehaceres y irme a la fiesta del Pepito. A ver. Ahora sí, a doblar la ropa y ya abarro la casa y ya me puedo ir a la fiesta del Pepito. A ver, esto cómo se hacía. ¡Ay, pero qué pereza doblar la ropa! Yo voy a guardar así nomás. Sí, sí, así nomás. ¡Listo, acabé! ¡Eso! Ya solo me falta pared y me voy al cumpleaños del Pepito. ¿Cómo vas, Daniela? ¿Ya terminaste? Bien, tía, ya terminé, solo me falta agarrar y me voy. ¿Y ya lavaste los platos? Sí, tía, ya lavé todito. Ah, ¿y qué es esto? Uy, ya. ¿Y eso no tenías que lavar, Daniela? Pero, tío, yo solo me dejo plato. Daniel, estoy hablando en general, niña. Pero yo solo me dejo plato, no es mi culpa. No es mi culpa, ¿ya no ablaste la ropa? Sí, también ya lo abrí. Ya voy a revisar, ahorita voy a revisar. Daniela, ¿posiste la ropa en los cajones? Sí, tía, sí. Ya voy a revisar, ya voy a revisar. Ve, ¿qué es esto? Daniela, ¿qué es esto? Así se dobla la ropa. Es que... Es que qué, Daniela, es que qué? Es que quería ser rápido. ¿Sabes qué, Daniela? No te vas a ningún lado, te pones a doblar la ropa. Coño que te pone a hacer toditos los deberes. ¿Nasta? ¡No se puede! Nadie les permiso, ¡por qué! ¡Ya! 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 Gracias.